Como sabemos Pirlo ha sido seleccionado para ser el entrenador de la Juventus, ya fue oficializada su contratación y bueno realmente yo quisiera saber dónde está la seriedad de este equipo, dónde está, quiénes son las personas que manejan esta entidad cómo se les ocurre poner a Pirlo que no tiene ningún tipo de experiencia manejando a ningún equipo y que todavía no es oficialmente un técnico profesional realmente me van a, obviamente me van a venir con Zidane que fue una situación parecida, que cambiaron las cosas, es cierto pero es muy difícil que se vuelva a repetir una situación tan perfecta, no estamos viviendo en una matrix o por lo menos no hay pruebas de ello y es difícil porque además Zidane ya había tenido experiencia siendo el segundo de Ancelotti ya había ganado la Champions ayudando a Ancelotti, ya tenía experiencia en el Castilla, Pirlo no dirigió nunca a ningún equipo nunca dirigió a ningún equipo, no tiene ni la más mínima experiencia al frente de un proyecto así tan importante como el de la Juventus en el que el objetivo supuestamente es ganar la Champions, seguramente conoce tácticas, seguramente tiene sus ideas futbolísticas obviamente tiene todo eso, pero no tiene experiencia frente a ningún equipo y es muy difícil ganar la Champions sin experiencia, muy difícil dicho todo esto, que es lo malo que me pareció el fichaje de Pirlo, obviamente no me parece una buena decisión no me parece para nada algo inteligente que hizo la Juventus simplemente fueron por lo que es más barato y más seguro, no se arriesgaron a entrar a un buen entrenador, un entrenador con experiencia teniendo a Ancelotti en el Everton, a Pochettino sin trabajo, cualquiera de los dos podría haber sido una buena apuesta Pochettino llegó a la final de la Champions con un equipo como el Tottenham y Ancelotti ya tiene experiencia ganando Champions con distintos equipos y Cristiano siempre dijo que le gustó trabajar con Ancelotti, ganó dos botas de oro seguidas junto a él había buenos técnicos como opciones, pero no se quisieron jugar fueron por lo más barato, lo más rápido, el técnico de la Su-23 realmente me parece una malísima decisión, pero dicho esto voy a por lo menos decir algunas cosas que me dan esperanza, por lo menos un suspiro de que algo podría llegar a salir bien, de que podríamos estar frente a un milagro lo primero es que Pirlo fue un jugador brillante, que fue un ganador que sabe de fútbol, que realmente sabe lo que necesita un equipo para ser campeón y eso es primero que nada importantísimo segundo, me parece que el fútbol va a depender un poco más de los jugadores porque las tácticas no creo que sean tan estrictas, ya que ahora está empezando solamente Pirlo lo que tiene que hacer es buscar de alguna manera buenos fichajes, deshacerse de lo malo empezar a atraer jugadores de calidad y así el equipo va a funcionar porque el fútbol es de los jugadores el técnico pone un concepto, pone una identidad al equipo y pone a los jugadores en la cancha pero al final dentro del terreno del juego son ellos los que tienen que resolver así que lo que la ayuda necesita son buenos jugadores por lo menos en el medio campo y en los laterales ahí arriba Cristiano se puede resolver solo, como dice contra León tercero, otra cosa que me gusta fue algo que dijo hace un año Pirlo que la Juventus había comprado a Cristiano Ronaldo pero que no sabe cómo la pelota debe llegar hasta él y es cierto, la Juventus tiene a Cristiano Ronaldo pero le cuesta mucho que el balón llegue hasta su posición Cristiano se pasa todo el partido tirando desmarques, por izquierda, por el centro y la pelota no le llega así que cuando la recibe está en posiciones incómodas, muy rodeado y es muy difícil jugar a veces de espaldas al arco o con muy pocas pelotas recibidas por partido si Pirlo logra hacer que Cristiano Ronaldo reciba muchas pelotas por partido la Juventus va a estar como un avión de nuevo porque que Cristiano Ronaldo reciba muchas veces la pelota significa que el equipo va a estar mucho más liberado en ataque y que va a crear muchísimas más situaciones de riesgo porque los espacios que queda Cristiano con y sin balón son prácticamente imposibles de igualar para cualquier otro futbolista y eso lo puede aprovechar Dybala o algún otro delantero que compre la Juventus otra cosa que me gusta de Pirlo es que ya quiere a varios jugadores que todos nos damos cuenta que ya no dan para la Juventus que busquen otro club por ejemplo, Higuaín, Kedira, Ramsey, Matuidi, Rougani, Echiglio todos están en boca de salida, todos y eso me parece una decisión magnífica porque él ve lo que nosotros vemos ve que estos jugadores no están en el nivel que no pueden seguir ni siquiera como parte de la plantilla porque no sirven para cambios ni mucho menos para titulares así que demos una fichita por lo menos a Pirlo vamos a ver cómo se desarrolla esta temporada no tengo muchas esperanzas viendo cómo se maneja este equipo hay que ver los fichajes hay que ver qué identidad le pone Pirlo al equipo si los jugadores se encuentran más liberados para desarrollar su juego si están más motivados por tener un entrenador que ha sido un ganador que fue un magnífico jugador veremos cómo se desarrollan las cosas no hay nada más que podamos hacer simplemente podemos ver cómo se desarrollan estos primeros meses de trabajo de Pirlo y luego al final de temporada a ver si el equipo adopta algún tipo de estilo importante para pelear los campeonatos italianos y también europeos así que muchas gracias por haber visto este video no olviden dejar sus comentarios quiero saber qué piensan de Pirlo como nuevo entrenador de la Juventus y no olviden dejar sus likes, su suscripción y nos vemos en el siguiente video